Muy buenos días, viernes 16 de julio, si te llamas Carmen es tu santo, la once acabó en ocho y es el día mundial de la serpiente. Luego, el gobierno está molesto porque dice que le parece mal que el constitucional diga que lo de imponer el estado de alarma fue ilegal, la primera quincena de julio la luz ha sido un 34% más cara que la del año pasado, la pandemia ha subido el nivel de pobreza en España, que habrá sido la pandemia y lo de subir la luz, y si quieres ir a Francia desde España, el test COVID te lo tienes que haber hecho 24 días antes. Luego, la mayoría de países están recomendando no venir aquí de vacaciones, la UNESCO no se ha pegado bronca por lo mal cuidado que está Doñana, y si quieres trabajar en Renfe, han sacado 300 plazas fijas para mantenimiento y reparación de piezas. Y en Málaga, si notas más silencio del normal, es porque ayer un hombre mató a su mujer y después se pegó un tiro. Nota, si eres hombre y piensas en matar a una mujer, pégate el tiro primero. Te lo digo porque eso está un pelín más cerca de lo de ser hombre. En Alemania están teniendo un temporal que pasará la historia y no precisamente por lo bonito que está siendo, Bruselas le ha abierto un expediente a Hungría y Polonia por sus leyes homófobas, en Portugal han suspendido un lote de vacunas de Hansen, y en Cuba sigue todo como ayer. Peor porque se está tirando el tema. Marta Chargai ha dicho que deja el baloncesto, Pogacar lo volvió a petar en el Ceo Barti estuvo mejor, y Djokovic ha dicho que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si te van las mates, Xavier Ross se ha convertido en el primer investigador español que gana la medalla Stan Champia, que es una medalla que dan cada tres años a gente joven que haga investigaciones importantes en el campo del análisis variacional, que obviamente no sé lo que es. Y luego han encontrado a un nuevo tipo de pájaro en Nueva Guinea, en Papúa. Picabayas Satinao, lo han llamado. Busca las fotos, es bonito. Picabayas Satinao. Chanti Elias, que es un chef onubense, ha ganado el Basket Culinary World Prize por su trabajo en la educación alimentaria infantil. Nora Roberts, creo que saca un libro nuevo hoy, Nueva Esperanza se llama. Y en música, si te gusta Morat, Carolina Durante, The Chemical Brothers, Danny Romero, Cami, Mabel, Popes Moque o Willow, todos tienen cosas nuevas. Y en cine, si te gustan las de La Purga, hoy se estrena una. Si tienes críos, se estrena Peter Rabbit y he leído que una canción irlandesa no está mal. En eSports, hoy pido disculpas por la novia falta de respeto que mostré ayer y para que no se repita, propongo que sois nombres más sencillos. Tengo aquí las propuestas. Lo de los orcos al World of Warcraft, muñecos con poderes al League of Legends, pistoleros locos al Call of Duty Warzone y Valorant puede quedarse como Valorant. Ese me resulta fácil. Pensadlo y me vais dejando comentarios con vuestra opinión. El tiempo. Ayer entramos en una cosa llamada canícula, que es el periodo más cálido del año. El horóscopo dice que estás en un momento especialmente creativo y deberías aprovechar. Si no sabes qué comer, hazte unas alitas de pollo picantes. La respuesta a la adivinanza de ayer fue el chocolate. La de hoy, Largo Larguero, Martín Caballero, sin patas ni manos y corre ligero. Y poco más. Bueno, en Soria han creado el chocolate con torrendos. ¿Era necesario? Habrá que probarlo para saberlo. Y hasta aquí el informativo. Nos vemos el lunes. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Disfrutad el fin de. Mira, ocho putos segundos y yo agobiado. Os quiero. Mira, he podido tragar bien. Joder, qué feliz. Pasad un buen fin de.